Un día como este, nace Shirley Temple, que fue diplomática más tarde, pero que sobresalió como actriz infantil, estuvo en más de 50 películas. Qué raro que no hayan sido utilizadas por las televisores modernas. Porque sí hemos visto, pero muy escasamente, sus actuaciones. Pasó de moda, yo creo, ¿no? Pasó de ser el activo más importante de las compañías de cine. Y se volvieron viejas, pues nada más bailaba y cantaba. Niña prodigio, cantaba y bailaba tapa a su manera en los escenarios. Conquistó los corazones de América a través de la pantalla gigante en los años 30. Había nacido en 1928 en Santa Mónica. Tres años empezó a lucir sus bucles y con su espontánea madurez al contestar. En musicales alcanzó tal popularidad que llegó a convertirse en superestrella. Se calcula que hizo 57 películas durante su carrera como actriz. Después se puso a escribir. Vivía en California. Y se convirtió en madre, abuela, jugaba golf, cultivaba su huerta, pescaba y cocinaba. Muy lejos. Pues es que se rompe el encanto, ¿no? Cuando crece. Además, fue abogada y llegó a ser embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Ya lo dijimos, pero estabas afuera. De que fue una representante, una embajadora de buena voluntad. Sí. Y yo creo que lo último que hizo ella fue aquel programa de cuentos que ella aparecía en el escenario en una cosa giratoria, que giraba. Con unos vestidos así, tipo pastel de princesa. Pero fue, yo creo que de los 60, a finales de los 50, yo creo que fue lo último que hizo. Entre otros fantástico. Pero en inglés. En cuanto dejó de ser niña, ya no tuvo ninguna importancia. Porque niña, acuérdense, que valía más que Clark Gable. Mucho más. Sí, que se la cambiaban, ¿no? Se la cambiaban, Clark Gable. ¿Y quién más venía en el paquete? Pero venían como tres por ella, nada más por ella de lo que valía. Y por eso trajeron a Judy Garland. No la quisieron. Yo creo que es el inicio de la mercadotecnia brutal en cuanto a un personaje. Porque sacan muñecas, se pone de moda que las niñas anden peinadas con sus risitos. Hubo una muñeca. De que hice colección y que ahora la puedes comprar en miles de dólares. Si te interesa, es de colección la muñequita de Shirley Temple. Se inventan unas tenazas para hacer los rizos. Que, por cierto, no eran eléctricas, se calentaban en la estufa. ¿En serio? Para hacer los bucles de la misma forma que los traía ella. Claro. Pensamos 50 películas y hicimos, pero en aquel entonces las películas eran muy caras. Eran muy importantes. No es lo mismo que ahora, que salen 300 al año. Yo la única que he visto es esa donde sube y baja una escalera acompañada por el negro, que parece que le costó, en cuanto a discriminación, problemas a la censura en Estados Unidos. Sí, la señora Boyangles. Y no pudo ser exhibida en el sur. Porque mostraba la convivencia entre un blanco y un hombre. Le daba la mano y eso significaba. Pero está sensacional la escena, ¿eh? Suben y bajan cantando y bailando. Ese tap, ¿no? Ese estilo en donde se usaban zapatos especiales. Es una escalinata muy ancha. Ella con un vestido. No, no es ancha. No, es una casa. Es una escalera común y corriente. Y yo creo que está súper ensayado el número porque le sale perfecto. Sí, era una niña prodigio. Y vivían en el estudio y bailaban todo el día. Por eso la vemos que con una facilidad se desenvuelve. Que es impresionante, ¿no? ¿Cómo se llama ese chaparrito que también crece en los estudios? Miquel Rumi. También es sorprendente, pero es que todo el día estaban ahí 24 horas. ¿Era mejor eso que estar en su casa con sus madres? Y a ella le dieron un Oscar chiquito. Sí. Había Oscars infantiles. Ajá. Me encanta. Sigue vendiendo discos, ¿eh? Sin embargo. Me encanta. Y películas, claro. Y su imagen se vendió muy bien. Todas las niñas tontamente querían tener bucles, pero bueno, no importa. Y las madres querían tener a su Shirley, pero solo una madre muy neurótica, es la otra parte que yo veo. Lleva una criatura de tres años a tal disciplina. Porque independientemente de que ella era muy rítmica y simpátiquísima, era aprenderse los diálogos. Era ensayar con adultos. Era responder a la disciplina del baile y del canto. Y solo una madre muy neurótica puede caer en eso. Pero bueno, la transición a la adolescencia en películas con Mickey Rooney no tienen el mismo impacto. Ya como mujer adulta termina de princesa de cuentos. Y luego viene un cáncer implosivo, brutal. Que aparentemente lo logra resolver, pero no. ¿Cómo muere de esta enfermedad? Es mamá. Yo me pregunto si Shirley Templin sería el origen de lo que son ahora los concursos de todas estas niñas, princesitas, que mamás precisamente locas que nunca pudieron triunfar en lo que querían hacer, sea el origen. Porque si te fijas ahora en los concursos, la imagen que manejan es muchas veces la de esta actriz, la de esta pequeña artista. Pero hay una pequeña. Los bucles, la niña genio. Bueno, no genio, la niña prodigio, la niña artística, la que baila, la que siempre tiene una sonrisa en su rostro, muchas veces fingida, una dentadura perfecta aparentemente. Pero Shirley Templin no ganaría uno de estos concursos. ¿Por qué? Porque estos concursos sexualizan a las niñas. Es más, hasta las operan para que puedan tener la cinturita y las pintan y las visten como si fueran vedettes adultas. Entonces, eso es la diferencia. Protagonizó durante un tiempo una filmación con Gary Cooper. Fue tan grande el éxito de Shirley Temple que se puso en marcha el comercio de juguetes e imágenes con su imagen. La muñeca está realizada en porcelana. El molde se destruyó lentamente por el material. Los precios superiores son pagados por las muñecas que llevan la caja, los vestidos, la etiqueta. La colección es de 700 muñecas y fue otorgada por primera vez a un hospital de niños para la exhibición en la recepción. Bueno, pues, ahí nace una industria que después transforma a los actores infantiles en o no tan infantiles como Elizabeth Taylor. Y ahí se convierte en el inicio de los modelos de muñecos de cualquier actor. Es decir, hasta Mr. T tiene sus muñecos. Cualquiera que llegue a la fama puede tener su muñeco. Pero no es cualquiera. Estamos hablando de la primera superestrella de Hollywood. Eso es lo importante. Esta es la primera mujer, la primera niña superestrella. No se me ocurre un equivalente ahorita de superestrella, pero es la Angelina Jolie de aquel tiempo, ¿no? La más grande, la más importante de la industria, la más cara. La primera esclava de la industria de Hollywood también. Juana Arenas Acosta, de 63 años de Cuauhtitlán, México. Mi madre fue una mujer muy humilde. Cuando era niña vino Shirley Temple a México para entregar juguetes a los niños pobres. Me cuenta que todas las niñas estaban muy emocionadas y que al ver Shirley a mi mamá se quitó los zapatos y se los regaló. Mi madre pensaba que al ponérselos iba a bailar igual. Ay. Dice que tenía un cabello tan precioso que dijo, cuando yo tenga una hija, va a sacar ese cabello. Y pues, ¿qué creen? Yo nací con cabello chino, con bucles, y a pesar de mi edad, todavía los tengo. Silvia, ¿qué? Felicidades. ¿De dónde llamas? ¿Qué bellas ilusiones? ¿Qué edad tiene? Sí, 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 sí. ¿De dónde llamas? La magia de los zapatos, ¿no? Las zapatillas que bailan solas. Y que en un momento al ponértelas puedes desarrollar esa habilidad. El proyecto a futuro, una hija, yo ya no la hice, pero mi hija va a tener bucles y va a ser rubia y va a bailar. Y qué bueno que todo se le consideró a su mamá y que usted hoy al paso de los años lo pueda recordar como algo muy bello. Nada más. Esa, lo que llaman esa engañosa facilidad del tap. Que parece que cualquiera lo puede bailar y no. Se necesitan años y años de práctica para obtener el sonido adecuado. Bueno, pregúntenle a Frank Sinatra cuánto tuvo que ensayar con el grupo que tenía. Salvo Sammy Davis Jr., los otros eran osos. ¿Cuál es su nombre? Dean Martin, el mismo Frank Sinatra. Y en algunos espectáculos en Las Vegas daban dos, tres pasitos, pero muy sincronizados los tres. Nada, mucho trabajo para Sinatra. Y para Dean Martin decía, yo prefiero sentarme en el banco a tomar un whisky. Y Frank se decía, yo prefiero moverme como péndulo mientras Sammy Davis era el que realmente llevaba el show del baile. Pero acuérdate que hay una película que se llama Fin de semana en Nueva York. Son marinesos. Y ellos ahí obligaron a Sinatra a bailar el tap. Y es como en el 48. Es lo que él dice, que para él era muy difícil. Que en Las Vegas, bueno, era esta accionista de uno de los clubes donde se presentaba. Pero cuando tenía que bailar era un sacrificio para él. No podía, no le gustaba, pero le pagaban muy bien. Por eso aquí existe un baile adecuado para las personas de la tercera edad. En Chacán. En Chacán. Con tu bastoncito, así medio encorvadito. Es a cierto ritmo y va creciendo el ritmo. Va subiendo, 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 subiendo. Como si fueras en trenecito. Pero el atuendo también es característico, distintivo. Sí, es un... Y tiene su dificultad conforme va avanzando el desarrollo. Sí, porque parece que nada más se mueven alrededor del bastón y no. Es un tapeado constante el que están haciendo. Apoyados en el bastón y la postura es terrible para estar haciendo ese tipo de ejercicio. Es terrible la postura agachada porque tienes que mantener control en la columna, en los pies, en los brazos. Además todos bien sincronizados porque tienen que ir todos iguales. Si uno pierde el ritmo ya se perdió el encanto del baile. No, además si quieres por tu cuenta danzar y darte gusto bailando, puedes unirte a los concheros. Sí. Danzas autóctonas que no tienen ninguna simetría, sino que lo importante ahí es lucir las plumas, los cascabeles en las piernas. Y sin embargo ensayan el grupo de danzantes que viene a la Basílica de Guadalupe cada año, en Tlaxcala, de Tlaxcala a la Basílica. Ellos en principio seleccionan a los que van a venir. Y en segunda ensayan como seis meses para venir a bailar cada uno por su lado. Es que si no ensayas, el cansancio te derrota. Tienen que darse con el entrenamiento una fortaleza suficiente. Y también aquí en México ensayan, ahí en la Plaza Tolsa, junto al Caballito. Entonces si uno está en el museo, todo el tiempo se oye los tambores. Están ensaya y ensaya y ensaya, hombres y mujeres. En el otro grupo, en el parque que está, perdón, en frente del centro médico, igual se escuchan los tambores. Tienen una condición física, es como si estuvieras bailando con polainas. O sea, es muy, muy pesado, aparte de que las articulaciones, si no las tienes bien fortalecidas, ahí se te acaban. Se agachan muchas veces el ritmo que mantienen y aparentemente puedes decir que hacen el mismo paso todo el tiempo. Y no es así, tienen una coordinación bárbara. Prisca Méndez Gutiérrez, de 68 años, deja los toc. El baile de la gente mayor lo tengo yo acá. No importa la edad, voy a un club donde tocan música folclórica, huasteca y norteña. Así como tocan ahí ustedes los fines de semana. Viera cómo afloja los huesitos. Saludos para Héctor, lo escucho desde que estaba en la W. Es bueno para la salud. No solo se ejercita, sino que coordina el cuerpo en general, oídos, vista, pasos. Es sano, muy sano bailar. Genera endorfinas. Uno es feliz. Placer. Ese tipo de movimiento. La gente que baila se conserva joven siempre. Te das cuenta de que hasta la postura que mantienen de su espalda, o sea, para bailar, es más erguida, están más enteros. ¿Sabes qué? Se vuelve así como una especie de vitamina que te sale gratis y que además te da mucho gusto. Y otra cosa, te permite que convivas con un grupo de gente. Pues aquí ya nos amolamos los que no bailamos, porque no generamos endorfina, no... Oxitocina, adrenalina, insulina, todo eso se libera. No, y además espantamos a la gente cuando queremos bailar. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué hay que hacer, Manelic? No bailar. Aprender a bailar, aunque sea en tu casa, pero por ni modo, mientras no generan endorfina. Bueno, baila como si no te estuvieran viendo. Llaman a emergencias cuando me ven bailando, por eso no bailo. Entonces, está convulsionando. No, 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 no.